Más de 5.000 personas se interesaron por la feria laboral que montó la ilustre Municipalidad de Linares, en la Plaza de Armas, donde 16 empresas locales de distintos rubros ofrecieron una cantidad no menor de 3.500 empleos. Con currículum en mano, quienes deseaban encontrar un trabajo o cambiarse por diversas razones, llegaron hasta este lugar con la mejor de las expectativas. Ver la posibilidad de encontrar un trabajo, ya que aquí en Linares es escaso, encontrar un cupo laboral. ¿Tienes esperanza de que vas a salir favorecido? Ojalá, esa es la idea. ¿Qué trabajo estás buscando? De cualquier tipo, si es para más que nada pagar los estudios. Ahora tengo una puerta que el CENSE salió favorecida con el curso, estoy haciendo el curso de asistente administrativo, termino ahora en noviembre, y también ahí espero tener otra puerta abierta. ¿En qué se inscribió ahora? A ver, fui al Sodimac, también pasé por el Packing y en Lina Tal. El alcalde de Linares, Rolando Rentería, recorrió la feria y explicó que esta iniciativa se ha hecho por cuatro años consecutivos, con la idea de ayudar a cientos de familias que necesitan una oportunidad de trabajo. Lo importante también es inscribirse a la UMI, la gente de la construcción. Aquí ya tuvimos reuniones en Santiago con Cueva y Porcel, la empresa que va a construir hoy día la Universidad de Talca, y ellos van a tomar mucho personal de Linares por medio de la UMI. Y viene Falabella, Falabella todavía no hemos conversado, pero esperamos hacer la misma gestión que hicimos con Cueva y Porcel. Y viene también la construcción de Luina Barrete Carvacho, donde va a significar una generación de empleo en construcción bastante fuerte, especialmente que mucha gente de la minería ha vuelto a Linares, por lo que me he encontrado en las diferentes poblaciones. Las propuestas de trabajo de proyección estacional y estable, en su mayoría correspondieron a las áreas de trabajo agrícola, comercio o transporte. Las vacantes estaban disponibles para contratar de manera inmediata o a corto plazo.